Bésame Bésame Que tus labios son frescos Y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame Mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Si te entregas a mí Siénteme Siénteme Que al tocarme Tus manos de fiebre Yo tiemblo Siénteme Que palpita mi sangre Y mi cuerpo se enciende Siénteme Que descubro las ganas De amarte De amarte sin fin Esta noche Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Si te entregas a mí Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche se vuelve De carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré Entre tu pecho Las ganas que tengo Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacer tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme tus manos De fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me enciendes Es el cuerpo Es el cuerpo Es el cuerpo Y yo tiemblo Y tú me enciendes Te darás Por favor